Bueno y tenemos información de última hora ante la cercanía del huracán John en Guerrero se suspendieron las clases hoy y mañana en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Montaña y Centro. Se activaron los protocolos sobre todo en las zonas de alto riesgo para que extremen precauciones y la población se mantenga al tanto de los avisos oficiales. Gracias.